Es que me acostumbra todo este tiempo a jugar al GTA normal con mando y ahora con teclado me está suponiendo buf, no sé, de hecho para conducir el carnet de moto ahora mismo estoy con el de XBOX tengo Lo tengo inalámbrico, en plan es el mismo mando de la consola, lo que pasa que estoy aprovechando el bluetooth del ordenador y por eso me... Estoy seguro que me cargue el juego porque no te oigo nada Ok Oh, qué alegría, por dios, qué alboroto Madre mía, dime, dime ¿Qué me decías del mando de la consola? Digo que con el mando de la consola sería algún tipo de configuración o algo para hacer Sí, me parece que sí, cuando vas a ajustes, ahí te lo diste Vale Ahora Ok, ok, luego se quedó Pues yo no me compro un mando para esto porque lo tenía Elfi, ¿no? 54 libros, ¿dónde tengo una gasolinera yo ahora? Te digo yo que es que me dejan... Ay, dios, mi querido, ¿dónde están las gasolineras aquí ahora? Eh, a ver, espérate, tengo aquí una, vale Vamos a llenar el tanque a la gasolina Madre mía, es vuestro trabajo Da la vuelta, golfa Espera, espera, déjame repostar primero Ya, 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 ya Así cojo bidones también de combustible para... Si ahora me llama para repostar Ola, que derrapes pega esto Uy, 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 uy ¿No se puede vender este tipo de drogas? ¿Qué drogas? Aquí lo que se vende es la farlopa, o sea, la marionería A ver, ¿dónde está la gasolinera? Aquí, aquí, aquí ¿Dónde vas, Pepe, que te paso? A ver... Ala, ya... Me he acariciado el camión Me cago en la leche ¿Qué estás con esto? Aquí a la sala Ahí... ¿Qué entiende? Cochuto... Es que sale la del tanque Muy bien... Entre bidones... Uy, ¿por qué te agachas tú? A ver... Llámame, si quieres ya... Uy, que a ver si te llevo, hijo... A ver, llámame si quieres, ya... ¿Hm? ¿Eh? Que no te mola mi carroza No quieres, eh, porfa Bueno, es igual No queréis porque no llevo buga, eh Anda, que no sale letra Nada, esto que da la vuelta, pues La damos aquí Ay, primer piñazo Cuñeteros árboles, a ver Tanto polio ya ahora Sí, sí, estamos dos Cuando me dedico yo La María Y ahora hay cuatro A ver si le digo lo que Estoy llegando casi A ver, a ver, a ver Compi Compi Quiero que vigiles a nombre Con un coche Está comprando drogas aquí Y llevándolas todo el rato Mira, ese se ve Y ese se ve Y ese se ve Y, 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 y Uy Hay que registrarlo Hay que registrarlo Tira para arriba, para arriba ¿Más ha visto? 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 Gracias por ver el video. 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 Claro, claro. Gracias. 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 ¿Qué pasa, Starling Calvo? A ver. ¿Tú qué eres? Tarlene, tú que eres en la policía Vete conmigo, anda Deténgame, señor agente, deténgame, me estoy entregando Hace 15 minutos que me estoy entregando, 15 Estoy en comisaría Pero es que estoy inactivo, espérame, dame tu número por whatsapp, anda que te mando una foto Me cago en Dios, eh Y ahora estoy sin trabajo Porque antes me quedé Antes, antes me quedé bugueado Tuve que reiniciar el servidor Dije, reinicio, que tengo tonillo de testigo Lo reinicié Pero es que esas partes rojas Aunque yo estoy desactivado de M Salen igual Porque tengo millones de vídeos grabados Y salen igual Sí, claro, policías 2, claro Pero al escribir en el chat Te pone lo mismo, te va a poner guardia civil Jefatura o lo que sea Claro, pero es que a mí antes se me quedó bugueado Y nada más volver a entrar Nada más entrar Me ponía MS Desactivado ¿Y qué te resca? Pues no sé Yo sé que mi compañero se ha subido al vehículo Y me he subido yo Y no me ha quiqueado De hecho estaba el mecánico ahí presente Y se lo puede decir A mí no me ha quiqueado Y estaba Estaba en MS Desactivado Deténgame Si le he dado ningún problema Pero en plan Que yo le he dado dos empujones Se ha cagado en mi madre Y yo Le he dado un empujón No, no Reportarlo voy a reportar Se además vive cerca de mi casa Al final le voy a ir a partir la cara De verdad Lo tengo muy claro No, no Sí, sí, también lo he grabado con el móvil La entrada dos veces No te preocupes Que esto que he grabado De hecho lo estoy grabando ahora con el móvil O con el tripod Se dice que Ya Lo que hace Loren No es anti-roll Pero 100% Porque Si no se puede usar palabrotas Es lo primero que hizo el chaval Es usar una palabrota Y un poco gorda Cagarse en mi madre Claro, pero es que No es lo primero que hago No he tenido la capturadora grabando ¿Sabes? Sí, estaba a mi lado Y le hice así Mira Espérate Tony, a ver si me deja empujarte No, no me deja En plan Le di el típico empujón ¿Sabes? De ponerle las manos así dos veces En plan De ¿Sabes? Echarle las manos así dos veces No estaba grabando Porque tuve que reiniciar Sí, sí Pero a Tony lo tengo de testigo Y Tony sabe que me ha llevado el coche y todo Sí, sí Yo puedo decir todo lo que he visto Sin ningún problema Y lo que no sé es que si Bueno, pero tú Poco antes estabas en el sitio Y yo había venido Estaba en emergencia Cuando me arregló el mecánico el coche Vale Y empecé a gritar yo Se me petó Se me petó Porque le di al F2 Para abrir Cuando me dijiste Espérate que te voy a ver Nos vamos a agachar Que me suena Y yo en plan No, vengo de buscar a vosotros Que os estaba viendo en el directo Vale Entonces se me petó Y yo reinicié Entré como MS Fuera de servicio No sé si estaba En servicio de verdad o no Pero me pedía MS fuera de servicio Vale Entonces El problema es Que yo Me llevé el coche Porque me dejaba Le he dado dos empujones Ni lo he agredido Que dos empujones No sé agredir No sé desde cuándo Pero bueno Y... Sí, sí Deté... Bueno, de todas De todas maneras A gente yo le comento Vale, pues usted Sácame las fotos Póngame las sanciones Que tenga que poner Yo se las pago Sin ningún problema Y ya está Es que no me iba a entregar Por el tema de que Hasta que se viera Porque En plan Vale que me diga Yo qué sé Hijo de puta Pues bueno Me jodí y ya está ¿Sabes? Pero Lo otro Ya no me parece normal Ahora en plan Es vecino mío Y lo conozco Estoy por bajar Y partirle la cara De verdad Ya... Ya hoy estoy De... Ya estoy de mala leche Por no decir lo otro Para que aún baje Y le casque a él Una leche Ya estoy por hacerlo Si me permite Es vecino mío En vida real Si me permite Comentarle Nada Dos cosas pequeñas Que no quiero Que se pasen Desapercibidas Lo primero Yo no recuerdo En algún momento Que el ciudadano Le haya Hecho alguna palabra En contra de su madre Sé que algo Se han cruzado Pero no precisamente Recuerdo que haya sido eso Y dos Aquí a mi compañero Al estar sin el uniforme Le recomendé Que no usara El coche oficial Que para el estado Mecánico El cual le dije Que no llevase El vehículo De la empresa Del servicio Del SAMU Que estaba ahí El buruista Y lo podía llevar En la buruada Pero bueno Él dijo Que no Que lo llevaba Igual De la SAMU Bueno Claro Yo se lo recomendé Por su día Más que nada Igualmente El otro día También pasó lo mismo El Tony Se le quedó petado Lo que es el juego Tuvo que volver a entrar Y le dejó Spawnear Con el coche Y todo Y pilló el coche Y iba sin camiseta Y además Iba con las luces Yo iba sin luces Que no había Eso no tiene No tiene nada que ver Es lo mismo Correcto Pues a mi Ponme un juicio De eso si ya está Ya ha puesto el problema Ponme un juicio Por eso yo le recomendé A mi compañero Que no lo hiciera Porque no lo había pasado a mi Pero como mi compañero Va un poco por libre Deténme Deténme Mándame 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 Porque al tener testigos Se testifiquen Y ya está Ya hecho Estoy hablando ahora Con el jefe del SAMUR Por WhatsApp Para comentarle todo Bueno agente Yo me retiro Voy a seguir patrullando Compañero Suerte Y todo el SAMUR Ok Para el juicio tienen que ir los testigos, no, no cualquiera No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Gracias por ver el video.